Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Siempre esta sensación, las miradas sobre mí, y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no soy chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar Esta vida no es para débil, deliciosamente voy, que alguien dime es lógico Deliciosamente voy, que alguien dime es mágico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí Desafiar la gravedad es mi forma de existir, si no pones la tensión, corres el peligro de caer ante mí Demasiada soledad, me enseñó a comprender, que hay una sola verdad, no soy chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar Esta vida no es para débil, deliciosamente voy, que alguien dime es lógico Deliciosamente voy, que alguien dime es mágico Deliciosamente voy, es energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay, perdón, ya lo sé, no fue mi intención herirte Enténdelo de una vez, yo soy así Ah, 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 ah Deliciosamente voy Es tan energético Deliciosamente voy Es un clásico Es mágico Es lógico Ah, 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 ah Hablan de mí Ah, 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 ah Hablan de mí Ah, 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 ah Hablan de mí Hablan de mí Ah, 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 ah Hablan de mí Ah, 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 ah Hablan de mí